¿Qué tal? Muy buenas noches, amable auditorio que nos está escuchando allá en San Juan de los chingadasos. Aquí también va a haber hartos chingadasos al rato en la noche que van a volar vacas, palmeras, sillas. Se va a acabar esto. Yo creo que para mañana no va a amanecer. Ciertos amigos, les voy a decir la mera neta. Estamos presenciando las primeras manifestaciones de este fenómeno meteorológico llamado Paula, que el día de hoy va a pegar en las costas alrededor de las 2 de la mañana. Y va a pegar en las costas de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún. Esto que están ustedes viendo a mi alrededor es la playa pública de Playa del Carmen. Ustedes pueden apreciar la calma. La calma tanto de los visitantes como de la gente local y como del mar que tenemos aquí, que antecede a la tormenta que vamos a experimentar en las próximas horas, señores. Así que se aprovechen, echen un ojo. Vean cómo está todo tranquilo, todo está limpio. Mañana es día de guardarse, guardarse en casa, plantar unas películas, hacer lo que casi nunca haces y no abrirle la puerta al huracán. Así que señores, yo los invito a que salgan un ratito, se despejen, porque mañana van a tener encierro a la de Agüigüis. Señores, les informó el paisita.